Bienvenidos y bienvenidos al canal Dividendos México. Yo soy Renan Rivero, creador aquí del canal. Este es el episodio número 40 de la serie como yo invierto. Este es el espacio donde yo comparto mi portafolio de inversión. Yo invierto y me gusta invertir a través de la bolsa de valores por las características de las inversiones que podemos hacer. Y la intención siempre con ese portafolio es crear un patrimonio generador de ingresos pasivos, un patrimonio que pueda generar no solo ingresos pasivos hoy, pero ingresos pasivos más altos con el paso del tiempo porque eso es bastante importante porque uno de los mayores enemigos, si no el mayor enemigo de los inversionistas es la inflación. Tener va perdiendo valor con el tiempo, por eso es importante al momento de invertir tener instrumentos de inversión, tener activos de inversión que nos puedan pagar cada vez más con el tiempo. En cada uno de los episodios yo enseño los dividendos recibidos en cada mes, también enseño los rendimientos en comparación con otros dos índices, enseño los movimientos que he realizado durante cada mes y también cómo quedó el portafolio al final del mes. A mí me gusta también invertir siempre directamente en las empresas, comprar títulos, comprar acciones de esas empresas de manera directa porque yo creo que hacia largo plazo también hay mejor posibilidad de alcanzar ese objetivo que yo comenté que tengo en mi portafolio, que es construir un patrimonio generador de ingresos pasivos. Con fondos de inversión o con ETFs ya queda más complicado, con fondos de inversión normalmente siempre se reinverte, o sea no recibes ningún pago, ninguna distribución y algunos ETFs pueden pagar dividendos y otros no, pero los mayores ETFs normalmente de cada mercado son ETFs que reflejan índices de mercado o son ETFs pasivos que simplemente replican algún índice. En México principalmente vamos a tener muy pocos ETFs que van a estar generando ingresos pasivos, que están enfocados en una muestra de empresas que son buenos pagadores de dividendos y que aparte hacen distribuciones. En Estados Unidos ya vamos a encontrar más ETFs con un enfoque en el pago de dividendos o empresas que suelen pagar buenos dividendos. Es una manera obviamente bastante más defensiva para invertir porque estás invertiendo tal vez en 200 o 300 empresas de un jalón con una acción digamos que es más riesgoso principalmente a corto plazo, es más volátil una acción, pero eligiendo también buenas empresas o tratando de elegir buenas empresas podemos tener mejores rendimientos también a mediano y largo plazo. Vamos a empezar entonces enseñando los dividendos recibidos durante el mes de abril porque este es el mes de referencia del episodio número 40. Tenemos aquí el total recibido de 1113.84 ese pago se divide, ese monto total se divide en cuatro pagos. Fue un pago de 15.34 de Actinver, 722.81 de Fibra Nova, 333.24 de Fragua y 42.45 de Vesta. Aquí en la parte de abajo tengo siempre esa comparación entre los meses de cada año desde que empecé la serie como yo invierto. En el año 2004 hasta el momento tengo un recibimiento de 4.898.26 en comparación a 5.457.93 en el año pasado, 1.530.44 en 2022 y 2.413.35 en el año 2021. Levo el control de la comparación de los dividendos que recibo yo en mi portafolio y del total de dividendos a cada año por acción que pagan los ETFs como el NAFTrack y el FibraTrack porque son los dos índices que yo hago comparación también en el apartado de rendimientos. Entonces yo acumule esa información aquí de los pagos a cada año desde que empecé la serie como yo invierto. Obviamente es un período muy corto, o sea, me interesaría saber más el historial o conocer más el historial de esos dos ETFs porque conociendo más información pues el análisis es más correcto. En la parte de los rendimientos tenemos aquí en el mes de abril mi portafolio con un rendimiento de menos 1.87%, el IPC con menos 0.92% y el índice de fibras menos 6.67%. En el año hasta ese momento mi portafolio tenía un rendimiento de 4.26%, el IPC menos 0.84% y el índice de fibras menos 5.98%. Mi portafolio aquí ya tiene un rendimiento neto total, la misma cosa con el índice de fibras que son rendimientos considerando los dividendos pero ya descontando los impuestos en los dividendos. Y el IPC, la información de la página SP Global proporciona sólo el rendimiento total que es el rendimiento con dividendos pero sin considerar los impuestos. Si fuéramos considerar los impuestos en los dividendos seguramente el rendimiento del IPC sería un poco más bajo. Vamos a ver ahora los movimientos realizados durante el mes en el portafolio. Aquí estamos en la página de RBM, aquí vamos a ver varios movimientos de fondos de inversión, vamos a ver también movimientos de los dividendos recibidos pero lo que más nos interesa son los movimientos de compra y venta de acciones o de fibras de títulos en general que tenemos aquí. Aquí vamos a ver también depósitos realizados, vamos a ver aquí dividiendo el recibido de Activer, vamos aquí a la siguiente página, aquí también tenemos más depósitos realizados durante el mes, vamos a ver si aparece aquí algún movimiento de compra y venta, aquí tenemos el dividendo recibido en el día 15 de Vesta, vamos a ver la siguiente página, aquí son más movimientos de depósito en el día 18 de abril y aquí tenemos una compra de una nueva empresa para el portafolio también en el día 18 que fue la compra de fibra Prologis, es una de las mejores fibras en cuestión de rendimiento y de administración, yo creo que es una de las mejores fibras administradas en México, es una fibra que está 100% en el sector industrial y también es una fibra, es una de las empresas que había comprado en otros momentos en años anteriores pero había vendido después, entonces a ese peso de 67 pesos para mí está atractivo aunque no es un precio muy bajo pero pensando que la fibra puede seguir creciendo, puede seguir mejorando sus indicadores, mejorando también sus pagos, para mí es sentido hacer esa compra a ese nivel de precio, también tenemos aquí en el día 19 el pago recibido de fibra nova, aquí durante el mes tenemos más movimientos de fondos de inversión, movimientos de reporto y otros depósitos realizados y agregue también en el día 22 otra nueva empresa en el portafolio que es Fibra MQ, Fibra Macquarie también fueron 54 títulos a 30.51 y así como Fibra Prologis también es una fibra que está muy fuerte en el sector industrial aunque también tiene una parte de sector comercial y también es una fibra que ya había comprado en otro momento la vendí y la estoy recomprendiendo ahora después de bastante tiempo, ojalá hubiera mantenido cuando compré en momentos cuando el precio estaba más bajo pero me ha gustado bastante de los reportes más recientes de Fibra MQ, no está haciendo pagos actualmente así como Fibra Prologis a través de reembolso de capital pero en los últimos dos años ha estado haciendo pagos extras también en el cuarto trimestre, obviamente no tenemos cómo saber si va a seguir así pero ha demostrado y ha reportado muy buenos resultados. Vamos aquí con la siguiente página para ver si tenemos más compras y ventas aquí, también movimientos aquí de depósito y de fondos de inversión, algunas compras más aquí, 20 títulos más de Fibra MQ a 30.63 así como más compras también de títulos de Bambarrío que es una empresa que ya tengo en el portafolio y que también viene reportando en los últimos trimestres, en los últimos años, buenos resultados, 12 títulos a 61.82. Aquí también tenemos el impuesto pago en el dividendo de Fragua, una parte del pago de Fragua fue exenta y la otra no, aquí podemos ver algunos depósitos más también durante el final del mes y también aquí podemos ver el dividendo de Fibra Prologis, pero aquí es porque el dividendo de GBM llega dos días hábiles todavía en ese momento antes de la fecha de pago, entonces yo solo considero el dividendo en la fecha de pago como tal, entonces ese pago de Fibra Prologis yo voy a considerar para el mes siguiente. En la última página tenemos algunos depósitos más y eso es todo. El portafolio al final del mes quedó con el monto de 382, 2495.14. Las mayores posiciones son Fibra CFE, Grupo Pro Futuro, así como Fibra Nova y también Fibra Uno. Las empresas con mayor plusvalía son Fragua, Fibra Nova y también Grupo Pro Futuro. Y eso sería todo, llegamos al final del episodio número 40 de la serie Cómo yo invierto. Si les gustó este vídeo, les invito a contribuir con un like, que es completamente gratis y me ayuda un montón a dar a entender a YouTube que este vídeo y este canal es interesante. En las redes sociales ustedes me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes vídeos y un abrazo. Gracias.